¡Y miren que a mí me encantan los descuentitos! ¡Hola viejos amigos! Si esos niños no quieren que formen parte de su familia, pues entonces crearé la mía. ¡Carrumari! ¡Odona Loma! ¡Molonu Carrano! ¡Carrumari! ¡Ok! ¡Carrumari! ¡Carrumari! ¡Ruati! ¡Peroly! Lo hay Settings ¡Gracias! ¡Dulces o travesura! ¡Gracias! 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 Bienvenido a nuestra familia. ¿Walter? Atender familias es lo que hago. ¡Gracias! Pues acompáñanos, hermano. Solo espera y vas a ver lo que tengo planeado ahora para el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!